No toques, se desesperen, ¿dónde está la calidad que ya no tienen? Yo le puse el barco pa' que remen a los míos que me esperen Y lo contrario, que no me detienen, guabreja pa' que me pongan la querella En los cuarteles estamos invictos, yo siempre me llevo de mi instinto Aparece tú, no quieras poner gente de pinto Permiso que le voy a pise el nitro, y lo tengo al grito Porque está pasando algo, nunca ha visto, no dan nota Póngase su chaleco y bala loca, no dejes que te condenen por la boca Son las reglas, no las rompas, eso es la que se te viene un compa Tengo gente en contra, son de calle con la mente corta No pise por esa nube que la calle está que arde Si le roncaste tu maite pudo parir de balde, cobarde Capitaleño picante con el micrófono, yo soy Mike Tyson con los guantes Como rapean me bajan en la autoestima, no te damos de la mima Y hacen historia de mentiras, eh, esto está manteca pa' la esquina Seguimos pa' la buena rutina, yeah En la calle Toronel que puede, quiere medir fuerza y no puede, no puede